Ya nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo. Un vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos elegidos de corazón puro. El emperador, envidioso de su poder, dio caza a los dragones y persiguió a sus guardianes. Buenos días, Juajua. Es lo que somos. No puedes cambiar el destino. ¡No amo! ¿Puede ser peligroso? Hace mucho que te esperábamos. ¿Yo? ¡Si solo soy una sirvienta! Eres más que una sirvienta, Pin. Solo estas aguas pueden disolver la cáscara de un huevo de dragón. Pero se le acaba el tiempo. ¡Ayúdanos! Solo tú puedes ayudarnos. Proteged a su majestad. El resto, venid conmigo. Yo no sé controlar mi chi. A veces el camino más fácil hace el viaje más largo. ¿Cómo puede ser tan...? Dragón albrada. Salid y acabad con ese dragón. ¡Nos ataca un dragón! ¡Cuánto poder! ¡Corre! Estaba esperando este momento. Es un nuevo comienzo para tu vida, Pin. Guardiana de Dragones. 19 de abril, solo en cines.